Buenos días a todos. Bueno, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de elecciones de los representantes de la comunidad al NROAC, ASO, y cumplidas todas las etapas informadas, se procedió al llamado para elección de un candidato para ocupar la vacante en el Number Council del NRO, correspondiente a la región del ACNO. Informamos que se recibió únicamente la nominación de Jorge Villa de Cuba, la que cumple con todos los requisitos establecidos, por lo cual no es necesario proceder a realizar una votación. Felicitamos a Jorge, quien renueva su mandato como representante de la comunidad del ACNO en el Number Council del NRO a partir del 1 de enero de 2018 por tres años más. Los integrantes del NRO en el Number Council cumplen las funciones del ASO, Adverse Council de ICANN, y agradecemos a Jorge Villa por el cumplimiento de sus funciones hasta ahora, y los felicitamos de nuevo en el nuevo periodo de trabajo que comenzará. Felicitaciones, Jorge. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.